Estamos de regreso, gracias a Fernanda Snob por estos maravillosos consejos y por supuesto a nuestro próximo invitado, que la verdad me encanta, Don Julio Elleira Lo dije bien, no tengo Alzheimer Lo ha estado visitando el doctor alemán últimamente ¿Cuál es el doctor? Ah, Alzheimer Alzheimer, Alzheimer Qué bueno que esté con nosotros, doctor Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, como cada jueves ¿Usted conoce a José Miguel Vázquez, Cañete? En alguna parte yo creo a lo mismo No, en muchas partes Obviamente, nos hemos sentado muchas veces en este mismo espacio Escuchando estas mismas canciones ¿Usted quiere decir que el huracán no cambia? No, el huracán no El viento siempre sopla del mismo lado Y la fruta no cae muy lejos del árbol Ay, Dios mío, Padre Estamos hoy día, pero probablemente planteando las palabras sabias del pueblo, que son los proverbios No, no, yo lo encuentro fantástico Cuando yo aprendí hace muy poco, doctor Yo creo que eran menos de un año Que escuché a una persona Que me dijo Pero José Miguel, ¿de qué te extrañas? Hablando de una situación ¿De qué te extrañas? Si la fruta no cae muy lejos del árbol Eso te lo dije yo, doctor Miguel ¡Qué fantástico! Yo te lo dije ¿Tú me lo dijiste? Es uno de mis dichos favoritos Pero por supuesto Mucha sabiduría A ver, esto tiene que ver desde los tiempos en que no existía la escritura como forma de comunicación humana Claro ¿No es cierto? Y todo se decía, primero, el verso O sea, la Iliada, la Odisea El libro de los libros Están escritos en versos y versículos ¡Qué emo! ¿No? Para memorizarlo ¡Qué emo! Pues bien Los proverbios son la esencia de la sabiduría concentrada del pueblo Eso es verdad Sabiduría popular Los dichos casi siempre son verdad Bueno, doctor, mire Y como plátano maduro no vuelve a verde Y el tiempo que se va no vuelve Vamos al tema del día de hoy, ¿le parece? Plátano maduro no vuelve a verde ¡Vuelve a verde! Ese sí que es chupical ¡Ese vuelve a verde! ¡Vuelve a verde! ¡Vuelve a verde! ¡Vuelve a verde! ¡Vuelve a verde! Nosotros que hoy le podríamos decir Breva madura no vuelve a hilo También, también ¡Mire! Ojo que no ven, corazón que no siente Buena, buena Oye, doctor Y como donde hubo fuego, cenizas quedan Vamos entonces Al rescoldo ¿Por qué mañana burlar la vida? Vamos al rescoldo, ¿no es cierto? Estamos conversando con el doctor un tema súper interesante Que nos habla acerca de cómo las dietas influyen en la salud ¡Vuelve a verde! ¡Vuelve a verde! Yo no también ¿Cómo las dietas? ¡Jajaja! ¡Qué genial, doctor! No sé, porque está la música así ¡Jajaja! Bueno, asumo Ahí debe el olor ¿Y usted? No, yo estoy bien ¿A usted no se le pega nada? No me dice nada No, él empieza con despacito Yo no he visto nada El doctor la semana pasada nos habló de la dieta de la solitaria No, esa no la habla No Esa es la que nos toca hoy Absolutamente De la dieta de la solitaria Lo que pasa es que estábamos hablando de las dietas peligrosas para la salud en general Sí, para la salud, claro Para la salud oral en particular Porque se habla mucho en espacios, en otros matinales de otros canales Porque este es un canal serio Claro Y llega cada uno con su dieta y la presenta Y que la de la luna, la del sol, la de la estrella, no sé qué cosa Nosotros estamos tratando de repasar las dietas más conocidas que son peligrosas para la salud Exactamente Recordemos que la vez pasada dijimos que la más peligrosa de todas se llamaba ayuno O sea, dejar de comer para bajar de peso es lo más peligroso que puede existir Y no estábamos hablando del ayuno espiritual No, no, no Que no es para bajar de peso, sino es para subir en conciencia y llegar más cerca Al contrario, es para engordar espiritualmente Exactamente, ¿no? Entonces, hay dietas que son ridículas y esta es una de ellas Pero la de la solitaria, ¿qué significa? Que yo como sola y como estoy sola me defiendo y no como más No, 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 no Antiguamente existía mucho, mucho, mucho un parásito gigantesco en nuestro organismo que se llama la tenia solitaria ¿Sí? O la lombriz solitaria Sí Es tenia sallinata, se llama esta, y es un bicho que puede llegar a crecer hasta 10, 12 metros dentro de nuestro infantil ¡Dios mío, 12 metros! Y nos come todo el alimento que nosotros ingerimos Y esa gente se moría por inanición La tenia con T, no con K, solitaria, tenia Nadie se había acordado que podía ser caciqueña, pero no, es tenia solitaria La más conocida como lombriz solitaria Que era muy, muy contagiosa Bueno, en algún momento, cuando empezó esta cosa de las dietas por allá por los años 40, 30, 40, 50 del siglo pasado Todavía existía esto y era muy fácil conseguir parásitos vivos de tenia y había gente que lo ingería a propósito Ay, o sea que la gente cogía la larva, porque no me imagino que no se iba a comer la lombriz, pero cogía la larva y se la tragaba Es que no hay larva, la tenia, la gracia, es que son unos segmentos de este porte Lo cierto es que todos son iguales y cada vez que usted lo corta es un individuo en potencia que a partir de eso Entonces agarraban esta hojita Se reproduce por mitosis Por, claro, se va, se va, va creciendo, es como una serpiente que se va alargando, 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 alargando Y puede llegar a 10, 12 metros y pedazos de ellas van saliendo por abajo Ay, 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 entonces, ¿cómo es posible que una persona se comiera esto conscientemente? Bueno Porque le decía que con eso iba a bajar de peso, porque bajaba de peso, pues Pero casi se muere también Claro que sí, pues Ay, 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 ¿qué estamos viendo? ¿Esto es una tenia o una sanguícola? Esa es una tenia, esa sí Esa es una lombriz solitaria Mira, los disquitos que tiene alrededor del cuerpo, eso la caracteriza, esa forma como si fueran conos que se superponen Exactamente Ese no, ese es un ascaris lumbricoides Esa no es una tenia, ese es un solo gusano Ese se reproduce por huevos Y esa es una tenia, esa es una tenia Ese es un, cada uno de esos pedacitos que está ahí es el que permite que se reproduzca la lombriz, la serpiente completa Eh, en los años 50, eh, esto atacaba la lombriz solitaria que le llamaban, porque mi mamá me hablaba de eso, eh, era, atacaba comúnmente a los niños, no era opción Claro Sino que, de alguna manera, y si usted me puede explicar, nos puede explicar a todos, eh, porque la mamá nos decía, este niño está tan flaco, capaz que tenga la lombriz solitaria Y come tanto Y come tanto Otra cosa, comías todo el día y yo era flaco, flaco, flaco Exacto Porque todo lo que comía, se lo comía esta, este bichito que está metido ahí Exacto, pero ese bicho era ingerido involuntariamente Es contacto, boca, mano, poto Es una infección O sea, como, como la mayoría de las, de las infecciones con Echede, Chacol y hoy día, tiene que ver con contaminación fecal Perfecto Ojo, no es la, no es la boca, mano, poto de uno, es boca, mano de uno y poto de otro Exacto Porque si no, no, no sería contagio No, es como re contagio Sería auto contagio Falta de higiene Falta de higiene Falta de higiene Simplemente, hay que decirlo con todas sus letras Ay, padre, no, no puedo ver O sea, a ver, estamos aquí para decirle la firma a la gente Por supuesto En esos tiempos, a los niñitos cuando estaban flaquitos, los hacían hacer caquita en Bacenica Ay, sí Para ver si salía Para revisar Para revisar con un palito, no es cierto Exacto Eso, mire, mire como hemos cambiado, mire como estamos en nuestro mundo Hoy día, casi no mueren niños por eso Nosotros llegamos a tener a fines de los años 50 del siglo pasado La mortalidad infantil más alta del mundo O sea Más alta del mundo Los niños morían Por estas cosas Por condiciones de higiene Por condiciones de higiene Por falta de higiene Porque la seca cruzaban a veces las casas Y falta de alimentos, pues Si no teníamos alimentos Perfecto O sea, ¿quién tenía un refrigerador en su casa en los años 50 en este país? Solo los ultra ricos Yo no tenía No había televisión O sea, mejor ni hablemos de lo mal que estábamos en ese momento O sea, Chile ha progresado enormemente en 50 años Éramos los últimos, no en América Latina En el mundo, en mortalidad infantil Morían más de 100 niños de 1000 nacidos vivos en el primer año Sí Más de 100 ¡Wow! ¿Sabe cuánto mueren hoy día? No, me imagino que nada, claro Cuatro ¡Wow! ¿No? Y porque son malformaciones feas Sí, sí, sí O sea, la lombriz solitaria ha ido desapareciendo producto de la higiene Que sea De toda la higiene Porque hay varios de estos parásitos que estaban antes en las vacas Sí, exacto En las gallinas, en los patos Y había una sequía cerca que cruzaba el patio Y los niños jugábamos ahí Claro, y la caseta del baño estaba situada encima de la sequía Exacto Entonces uno hacía aquí, el demás allá la cogía Claro Todas esas cosas han desaparecido Menos del 5 o 6% de la gente en Chile No tiene acceso a agua potable Claro ¿No? Por lo tanto, el agua potable significa que no solo está limpia Sino está limpiada Consumible Exacto Le han puesto algo para que pueda ser consumida con eficacia Doctor, entonces volviendo al tema de la dieta Es posible, efectivamente, que una persona ingiera una de estas lombricitas Para infectarse y que este parásito La persona seguir comiendo quizá más de lo normal O comiendo como come normalmente Y que este parásito vaya mermando, comiéndose lo que come Pero a la vez, que yo creo que lo que hacen estas dietas no lo saben Esto también va mermando la salud Porque no solo se come la comida, también se ingiere al huésped Que ese es el problema Esta dieta es casi igual que la del ayuno que decíamos antes Porque termina la persona adelgazando y perdiendo calorías Perdiendo proteínas, perdiendo grasas, perdiendo aceites esenciales, aminoácidos, vitaminas Es decir, termina muriéndose de hambre El organismo se autoprotege y se va comiendo las partes menos importantes Los músculos O sea, lo último que se come, se autocome el organismo Es el corazón y el cerebro Algunos no tienen nada donde comerles ahí arriba Pero no importa, lo protege Entonces, pero resulta que hay desnutriciones crónicas Por ejemplo, doctor, me acaban de decir de la sala técnica Que están muy guatones que necesitan unas cuantas que donde las consiguen Ah, pero brother les puede decir Porque usted ha visto lo esbelto que es brother Brother es el camarógrafo estrella que nosotros tenemos de la cámara aérea, ¿no es cierto? Y él tiene una... O sea, él tiene la lombriz sanitaria No, no, Claudio, que Claudio va a hacer pesas a todas partes Entonces, él... ¿Qué le puede decir otro método que no sea la lombriz? Ah, ya, también, también Otro método Le voy a preguntar, capaz que tenga la lombriz, ¿no? No, disculpa A ver, mire, comparativamente hay métodos muy parecidos Porque creo que hay el mismo efecto Hay un método de adelgazar quirúrgico esta vez que a usted le meten un globito para adentro y se lo inflan Ah, claro, una bariátrica Doctor, pero esto... Globo gástrico Todo esto que usted nos dice tiene que afectar a la dentadura Es que por eso le estoy diciendo, si a usted disminuye menos, tiene menos calcio O sea, se le echa a perder el hueso, se le echan a perder los dientes Pero además tiene menos proteínas, menos vitaminas, se le echa a perder también la encía Y bajan toda su defensa Por lo tanto, la cantidad de infecciones que usted va a hacer en la boca va a ser gigantesca Un dato que a veces la gente le hace guácala En la boca existen más microbios por milímetro cuadrado que en la otra parte de ahí abajo ¿Qué en el ano? Es más sucio la boca que el... Fíjese que existe papel confort ¿Y el celular? El celular, sí, claro, sobre todo cuando le prestas Pero también la polola le pasa bichos El tema es que si uno mantiene un aseo permanente O sea, cada vez que va al baño usa papel tisú, como dicen algunos Uno cada vez que come debe hacer aseo Entonces, dos cosas, alimentarse bien y un buen aseo Bueno, sí Y con eso estamos al otro lado Y la boca del ser humano tiene más microbios que la boca del perro, ¿eh? Que hay gente que se sorprende de que le dan bichos al perro Ahí el que corre peligro es el perro, no uno Sí, los únicos que nos ganan a los seres humanos en número de bacterias Son los dragones de comodo Sí, porque eso la mordida mata Sí, porque la mordida mata Pero nosotros, obviamente más que los perros No, obviamente más que los perros Sobre todo que los perros hoy día comen puro pelé Además Y al morder eso se auto limpian los dientes Imagina Y hay personas que limpian los dientes de los perros Además Además hoy día Pero fíjense que En este tema de las dietas se ha dicho tanta cosa Que hay Si esta era una estupidez La siguiente es Peor La dieta del algodón Algodón Comer algodón de azúcar No, 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 no Algodón de algodón ¿Algodón de limpiar las heridas? Algodón Sí, algodón Cierto, palabra árabe Algodón Algodón Claro Cierto, los ingleses le dicen cotón Cotón Ya, porque la palabra es godón Así se llamaba Y como nosotros tomamos la palabra del morisco Algodón 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 En los países donde se produce algodón O sea, de Chile para arriba De Arica para arriba La gente podía tomar la motita que viene en el algodón ¿No? Y se la tragaba Para que le formara una bola dentro del estómago Y le impidiera absorber los medicamentos Entonces, se llenaban con algodón Almorzaban algodón Claro Y después que tenían la guatita llena de algodón Almorzaban comida normal y hasta dos No, porque no tenían muchas ganas de almorzar Comían poco Comían poco Y le imagino lo que salía por abajo El tejido que salía por abajo Algodón No, porque Piense, el algodón está hecho básicamente de celulosa De fibra La fibra no la trata el organismo Claro Nosotros somos animales omnívoros Si fuera una vaquita, que se yo, una ovejita Podríamos, en parte, desechar este algodón Pero no Pasaba, aceleraba incluso el tránsito intestinal Comía poco Tenía poca hambre Aceleraba, hacía más rápido Y por lo tanto comía en general menos Y bajaba rápidamente de peso Igual, raya para la suma Dieta de ayuno Desnutrición Desnutrición Muerte O sea, la gente Porque lo que sucede es que tú después entras en un círculo vicioso En el cual terminas creyéndote gordo La famosa anorexia Está mal de aquí arriba El segundo piso es el que está mal ¿No es cierto? Entonces seguían y seguían Y se miraban al espejo y decían Todavía estoy gordo Y salieron unos huesos por acá ¡Ay, mire el gordo que me queda todavía por acá! ¿Y un hueso? No, y era un hueso Y no le hacían caso a nadie Hoy día eso se da de otra forma Se da más bien con internet Se sacan las fotos, que se yo Con el celular y se encuentran gordos o gordas Pero esta dieta del algodón ejemplifica la estupidez humana ¡Wow! ¿No? ¿Y por qué están aquí? Yo sé que hoy día no se hacen Pero en este programa lo que queremos es darle a ustedes A todos ustedes información Sobre las cosas buenas que hay en la vida Y lo linda que es la vida y compartirlas Y sobre las tonteras que se pueden hacer Para supuestamente conseguir un cuerpo perfecto Claro Sin ninguna de estas tonteras Yo quisiera ¿No es cierto? Hay otras mucho más modernas Que son las que tienen que ver con los ácidos Y con lo contrario, con lo alcalino Pero también doctor, hay dietas que no hacen tanto daño Y producen... A ver, una dieta buena se la va a recomendar nuestro colega Que no sé si viene hoy día después Tiene que estar llegando Él es nutricionista y él le va a hablar Y la mayoría de las dietas son buenas A ver, a ver, ¿está aquí Daniel Rodríguez? Está en camino Viene en camino, viene nadando Entonces, Daniel habla de dietas buenas Yo quiero hablarles de lo que se ha probado científicamente Que es peligroso para el ser humano Exacto Porque la mayoría de las dietas Si a usted se las aconseja Daniel U otro buen nutricionista como él Perfecto Es perfecto Lo va a ayudar Porque además hay un ideal Un ideal de peso corporal Que tiene que ver con la altura Con el peso total y con la edad que usted tiene O que uno tiene ¿No es cierto? Y dentro de eso hay rangos Para arriba y para abajo de un 10, un 12% Donde uno está entre la normalidad Doctor, perdón, perdón Quiero aprovechar la oportunidad Si los padres son personas O el papá, el abuelo Que siempre han tenido sobrepeso Es muy probable que el niño o niña También tenga esos genes No, no son los genes No tiene nada que ver No, el sobrepeso no tiene que ver con genes Tiene que ver con papeo Nada ¿Cuánto le pone usted alante? Es a cabo O sea, no hay nadie genéticamente gordo en Somalia Qué buena noticia No, a ver, en el campo de concentración no había ni un gordo Exacto Así es No, no había ni un gordo Entonces, en Biafra tampoco Entonces, hay gente que tiende a asimilar más, sí Pero usted no puede engordar del agua Exactamente Tiene que tomar el alimento ¿Sabes lo que estoy mirando? ¿Sabes lo que estoy mirando? ¿Qué estás mirando? Estoy mirando, ponle mi cámara Estoy mirando que el tiempo se nos terminó Qué lástima Lamentablemente Y que estas otras dietas que están acá Y seguimos dos puntos Tenemos que seguir con esto Sí Sí Esta vamos a seguirla, doctor Sí, doctor Porque esto es muy sorprendente Sí Muy sorprendente Para el próximo jueves, le parece Oiga Que usted sepa ¿Por qué? Porque nos quedan la cruda y vegana La de los veganos Tenemos que seguir, doctor Déjenme decirle que estoy haciendo Tenemos que seguir, doctor Es que por eso que estamos hablando de aquellas que Y casi me morí Y casi me morí Duré una semana hospitalizada, doctor La dieta alcalina La cetogénica La catipraz La biopil Y muchas otras La de Kim Kardashian La Kim Kardashian Usted dietofílico No se pierda el próximo jueves nuestro programa con el doctor Don Julio Avelleira Que nos va a estar hablando de esto ahora Recuerde ¿Y qué yo dije? Yo dije Julio Avelleira Sí, nosotros Ella la tienen Oiga, oiga, es aquí Aquí es el problema Aquí es esa cosa La tienen Urizma Esta chiquilla Lo que pasa es que nuestro director está con sobrepeso, doctor Ya, no lo voy a hacer caso a ninguno Óigame El próximo jueves Nuestro doctor va a estar con nosotros Recuerde Que él es el director de la clínica Única clínica especializada aquí en Chile En adultos mayores Sonrisa de adultos mayores Y algo muy especial de la clínica Y es que si usted nos está viendo en regiones Tienen atención especialísima Para nuestra gente que viene de regiones Con relación al tiempo Para que usted pueda ir, venir Hacerse su trabajo E irse Facilidades como ninguna En nuestra clínica Con risa de adultos mayores Con nuestro querido doctor Y los precios No, a ver No existe clínica más barata que la noche Perfecto Ahí vamos a estar entonces Y un gran saludo a En este mes de enero Está la misma gran cantidad de gente de regiones Justamente porque los pasajes son más baratos Porque haber vacaciones Claro Entonces, simplemente ustedes nos dicen Aló, voy para allá Ya, el teléfono que ustedes tienen en pantalla Voy de Arica, Antofagasta De Castro De donde vengan Nosotros con las manos abiertas Los recibimos acá Los atendemos Les hacemos Ah, exija un descuento por Televisión Nacional Evangelica Ah, bueno Ya Muchas gracias Exíjalo Pígalo Pígalo Que le hagan un cariñito especial Primero, se van a encontrar probablemente conmigo también Pero, si no estoy yo ahí Que le pongan la cuestión La lechita Muchísimas gracias, mi querido doctor Muchas gracias No es mi chica, pero también es muy entretenido este segmento Sí Gracias a ustedes Y nos vemos el próximo jueves aquí mismo en TENI Dios mediante nos estamos viendo el próximo jueves Si papá Dios lo permite Y ahora con toda esta... Se me quitó el hambre De oír tantas cosas Yo creo que es la mejor dieta A ver que no estés de hambre oyendo todo esto Nos vamos a comercial y regresamos breve ¡Gracias!